Las construcciones de las antiguas civilizaciones más importantes del mundo, como las pirámides de Egipto y las pirámides mayas de México o la extraña ciudad de Machu Picchu, entre otras misteriosas civilizaciones, hoy en día estas civilizaciones serían imposibles de construir aún con tecnología, ya que estas obras están construidas con una exactitud perfecta. Estos monumentos fueron construidos por los humanos mediante las habilidades de telequinesis y levitación, los humanos antiguos levantaron enormes bloques de piedra con tan solo usar su mente. Para poder fabricar las pirámides de Egipto, debajo de las pirámides ponían unas plantas mágicas llamadas piropos, las cuales ayudaban a sostener a las pirámides para que estas no se derrumbaran. Los antiguos hombres tenían este poder porque ellos tenían descendencia atlante al igual que los humanos del presente, solo que ellos lograron recuperar este poder a través de la meditación y de otras prácticas místicas, las cuales activaban el cerebro humano al 100%, logrando aprender a usar la mente y poder crear con ella lo que fuera. Los antiguos atlantes eran una raza de superhumanos, los cuales eran capaces de levitar, manipular la materia, entre otras muchas habilidades. Estas habilidades se perdieron después de la caída de la Atlántida, sin embargo, después llegó un tiempo en el que la conciencia humana despertó y pudo recuperar sus dones. De esto se enteraron los draconianos, los cuales pudieron entrar a nuestro mundo mediante los portales que se abrieron durante la destrucción de la Atlántida. De esta forma, diferentes tipos de extraterrestres pudieron entrar a nuestro mundo y empezar a poder gobernarlo. Pero cuando los dracos se enteraron de que la humanidad estaba recuperando sus dones, decidieron programar sus mentes para que estos volvieran, se volvieran comunes y corrientes, y así conforme fuera pasando el tiempo, se volverían más controlables y menos conscientes. Por eso ellos inventaron diferentes tipos de entretenimientos para tener al humano más distraído, como ejemplo, la reproducción humana, el dinero, el trabajo. De hecho, inventaron cosas para tener distraído al humano más fácilmente. ¿Pero qué fue lo que provocó la caída de la Atlántida? Las personas de la Atlántida bajaron considerablemente su nivel de conciencia, lo que provocó que los dracos tuvieran posibilidades de entrar a la Atlántida y comenzar una guerra en la Atlántida, la cual provocó su caída debido a la tecnología destructiva que se utilizó en ese lugar. Después de eso, el humano pasó a la tercera dimensión por bajar su nivel de conciencia, que es donde hoy en día se encuentra la humanidad, en la tercera dimensión.